San Pedro no, San Pedro no, salgan todos para mirar a las lluvias, a las lluvias. ¡Y dice! ¡San Pedro no, San Pedro no, salgan todos para mirar a las lluvias, a las lluvias! ¡Vamos, galletas! ¡San Pedro no, salgan todos para mirar a las lluvias! ¡San Pedro! 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 ¡Fuerza, Vallequinos! 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 ¡Fuerza, Vallequinos!